Yo crecí viendo cómo se realizaban los proyectos de Grupo Imagen y a mí siempre me llevó mucho la atención. Y mi primer proyecto fue un programa de chistes llamado Jaja. A mí me gusta mucho actuar, escribir y dibujar. Es algo que me ayuda a aprender muchas cosas y me divierte mucho. En una ocasión, cuando estábamos grabando la serie Sin Coñera, en una escena me pasó algo bien divertido. Yo me acosté en un banco y una de las actrices tenía que sentarse en ese banco y no se fijó que ella estaba ahí acostada. Y en eso se sentó arriba de mí y todos nos saltamos viendo. Fue muy divertido porque a partir de ese momento no podíamos grabar nada con la risa que teníamos. Participar en el proyecto del horripilante Hombre Lobo es lo más importante que he hecho en Imagina Studio. Ser parte de Imagina Studio ha sido increíble porque te ayuda a desenvolver muchas cosas como ya no tener pena por hablar o cosas así. Y estar actuando frente a una cámara es muy bonito. Y actuar, escribir y dibujar también. Imagina Studio, mi casa donde los sueños se hacen realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!